Vamos a ver qué cosas aumentan el volumen latido o qué cosas modifican el volumen latido. Entonces, principalmente vamos a tener... El volumen latido está influenciado por la contractilidad, por la precarga, precarga o preload, y la poscarga, poscarga o afterload. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Si tenemos un aumento de la contractilidad, esto quiere decir aumento de contractilidad, generalmente es un aumento de la fracción de eyección. Entonces, digamos, aquí está el corazón, aquí está el corazón, aquí está la orta. Dijimos, el volumen que está en el ventrículo al final de la diástole, o sea, antes de que se contraga, pues al final de la diástole, antes de que empiece la sístole. Aquí en el ventrículo tenemos 120 mililitros. Y dijimos, la fracción de eyección, para hacerlo fácil voy a poner que sea 80. No es 80, generalmente es como 75, 65, generalmente es por ahí, pero para hacerlo fácil voy a poner que sea 80. Digamos que la fracción de eyección es 80%. La fracción de eyección es volumen latido entre el enadestole, vuelvo, el volumen que hay al final de la diástole. O sea, qué porcentaje del volumen que tenemos en el ventrículo lo estamos eyectando hacia la orta. Si tenemos 120 mililitros y tenemos que el 80% es lo que estamos eyectando de sangre del ventrículo a la orta, tenemos que el volumen latido es 120 mililitros por 80%. Entonces 120 por 80 entre 100, este 0 lo matamos, 0 con 0, y tenemos 96 mililitros son el volumen latido. Entonces de los 120 mililitros que tenemos aquí en el ventrículo, en el ventrículo izquierdo, 96 se van a ir aquí a la orta y nos vamos a quedar con 120 menos 96. Nos vamos a quedar con 26, no, con 24, con 24 mililitros. Y 96 se van a ir, esto es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la contractilidad? Al aumentar la contractilidad lo que hacemos es un aumento de la fracción de inyección, o sea, el ventrículo se contrae con más fuerza. Entonces, digamos, es como si lo exprimiéramos más, ya nada más, no es así, sino es así, lo estamos exprimiendo más. Entonces aumenta la fracción de inyección. Esto nos va a dar un aumento, aumento de la fracción de inyección. Entonces en lugar de que el 80% va a ser expulsado, digamos, ahora tenemos una expulsión del 90%. Entonces, fracción de inyección es 90%, entonces el volumen latido son los 120 mililitros que teníamos en el ventrículo, porque no modificamos el volumen que quedaba al final en la diástole, nada más modificamos la contractilidad, que es la fuerza con la que está contrayendo el ventrículo. 120 mililitros por, ¿cuánto tenemos? 90%. 90 entre 100, matamos un cero, matamos un cero, tenemos que el volumen latido es igual, a 118 mililitros, entonces de los 120 mililitros que tenemos, digamos, ahora 118 mililitros estarían yendo y nos quedaremos con dos, ay no, 108, 108 mililitros están yendo del ventrículo izquierdo, están yendo a la aorta, y nos estamos quedando con 12 mililitros aquí en el ventrículo. Entonces hubo un aumento del volumen latido cuando hicimos un aumento en la contractilidad, esto fue por un aumento en la fracción de inyección, y aquí no modificamos ningún otro parámetro, no modificamos cuánto volumen tenía el ventrículo izquierdo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa si modificamos el volumen que tiene el ventrículo izquierdo. Si modificamos el volumen que tiene el ventrículo izquierdo, esto es un aumento en la precarga. Precarga es casi sinónimo de decir, en diástole y volumen, es decir, el volumen que queda en el ventrículo al final de la diástole. Si tenemos un aumento en la precarga, o sea, un aumento del volumen que tenemos en el ventrículo izquierdo, o sea, antes de que se contraiga, esto sin modificar la fracción de inyección nos va a dar un aumento en el volumen latido. Vamos a poner un ejemplo, tenemos, en el ejemplo anterior, tenemos que el volumen latido, el volumen latido, habían sido 96 mililitros, porque dijimos el 80% era de fracción de inyección para un en diástole y volumen de 120 mililitros. Dijimos, el volumen al final de la diástole son 120 mililitros, tenemos fracción de inyección de 80%, esto nos da un volumen latido de 96 mililitros, o sea, el 80% de 120 fueron 96, y es lo que estamos expulsando del ventrículo izquierdo a la orta. Ahora vamos a modificar el volumen latido y la fracción de inyección la vamos a dejar igual. Si, digamos, el volumen al final de la diástole, dije volumen latido, el volumen al final de la diástole. Si ahora el volumen al final de la diástole, el enda de estolic volume, es igual a 150 mililitros, o sea, ahora la orta le pasó 150 mililitros al, bueno, no es que le haya pasado 150 mililitros, sino que lo que la orta le pasó al ventrículo izquierdo, más lo que ya se había quedado en el ventrículo izquierdo, es en suma, son 150 mililitros. Entonces, si al final de la diástole tenemos 150 mililitros, y la fracción de inyección son 80, es 80%, ¿cuánto vamos a expulsar? Entonces, el volumen latido va a ser igual a 150 mililitros, y de esto vamos a expulsar el 80%, o sea, 80 entre 100. Entonces, contamos un cero, contamos un cero, tenemos el volumen latido, es igual a 120 mililitros. Entonces, pasamos del volumen latido de 96 a 120 mililitros, estamos expulsando más sangre del ventrículo izquierdo a la orta. Entonces, si aumenta la precarga, si aumenta el volumen que hay al final de la diástole, vamos a tener un aumento en el volumen latido. Y por último, tenemos la poscarga, o la poscarga, un aumento en el afterload. Si tenemos un aumento en el afterload, poscarga es afterload, es afterload, afterload, o poscarga. Esto generalmente quiere decir cuánto trabajo le cuesta el ventrículo izquierdo expulsar la sangre. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedades de la orta, pues es más difícil o le cuesta más trabajo al ventrículo izquierdo expulsarle la sangre a la orta. Pues la orta está rígida, entonces le cuesta más trabajo. O por ejemplo, si tenemos una estenosis de la válvula aórtica, digamos aquí está la orta, si tenemos una estenosis aquí de la válvula, eso quiere decir que cuando la válvula se tiene que abrir para que la sangre pase del ventrículo a la orta, si no se abre, o totalmente, si este no está, o sea, en lugar de abrirse así, se abre así, o sea, si se abre pero su calibre es menor, pues obviamente al ventrículo izquierdo le cuesta más trabajo expulsar la sangre. Tiene que pasar la sangre por un orificio más chiquito. Cualquier cosa que haga que sea más difícil que el ventrículo izquierdo expulse la sangre, casi casi, cualquier cosa que hace que le cueste más trabajo al ventrículo izquierdo expulsar la sangre, es un aumento en la poscarga. Entonces, un aumento en la poscarga, por ejemplo, digamos que el paciente tiene una estenosis, una estenosis de la válvula aórtica, entonces esto no disminuye el latido, porque digamos un paciente normal tiene un volumen latido de 70 mililitros, cuando tiene cierto orificio de la válvula aórtica, aquí tenemos la válvula aórtica, digamos así va la orta, y aquí está la válvula aórtica aquí en el ventrículo. Y bueno, aquí está la aurícula. Aquí, o sea, esto que está aquí nada más, aquí está más grande. Este es el orificio de la válvula aórtica que se abre cuando el ventrículo izquierdo expulsa la sangre. Si tenemos un paciente que tiene un aumento en la poscarga, digamos, porque tuvo una estenosis de la válvula aórtica, entonces el orificio es más pequeño. El orificio es más pequeño. Entonces, por esto, por este orificio tiene que pasar, debería pasar la misma cantidad de 70 mililitros, pero no es igual de fácil. Obviamente al ventrículo izquierdo le cuesta trabajo. Y sí, al principio sí siguen pasando 70 mililitros, pero conforme al ventrículo le cuesta más trabajo, o conforme la estenosis va aumentando, pues ya el ventrículo no va a ser capaz de pasar los 70 mililitros, y cada vez va a ir pasando menos mililitros. Entonces, el volumen latido va a disminuir, el stroke volume va a disminuir. Entonces, ¿qué cosas aumentan? El volumen latido, un aumento en la contractilidad por un aumento en la fracción de adicción, aumenta el volumen latido. Un aumento en la precarga, que es un aumento en el volumen al final de la diástole, aumenta el volumen latido. Y una disminución en la poscarga aumenta el volumen latido. Un aumento en la poscarga, o sea, que al ventrículo izquierdo le cueste más trabajo expulsar la sangre, hace una disminución en el volumen latido. Entonces, una disminución en la poscarga hace un aumento en el volumen latido. Nos vemos en el siguiente video.